Muy bien, bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer juntos algunos ejercicios de parciales, de parciales del cuatrimestre pasado. Tenemos acá el examen parcial, o sea, la primera oportunidad del cuatrimestre pasado, del primer cuatrimestre de 2021, y dice así, tenemos un RDD con información sobre test de COVID-19, fecha, DNI y de localidad y resultado, y otro RDD con la información de las localidades y de localidad, nombre y provincia. Utilizando el API RDD de Paispar, queremos a indicar las provincias que hayan incrementado más del 20% la cantidad de test mensuales entre algún mes del primer trimestre de 2021. Esto es, que hayan aumentado 20% de enero a febrero o aumentado 20% de febrero a marzo. O sea, lo que nos están preguntando es, tenemos los test, que tenemos un RDD, que tenemos los test con el AID de la localidad, ¿no? Y tenemos otro RDD que nos dice para cada localidad a qué provincia, el nombre de la localidad y para qué provincia corresponde. Entonces nos pide sumarizar la información para el primer trimestre de 2021, para cada provincia indicando cuáles aumentaron 20% la cantidad de test de un mes al óteo. Y como estamos tomando tres meses únicamente, entonces, digamos, puede ser que hayan aumentado de enero a febrero más del 20% o que hayan aumentado más del 20% de febrero y a marzo. Y el punto B dice, indica el nombre de la localidad con mayor proporción de positivos entre los test realizados en el primer trimestre de 2021, considerando únicamente las localidades que hayan realizado al menos un 30% de la cantidad de premedio de test realizados por localidad para dicho trimestre, ¿no? O sea, nos están pidiendo una proporción, que tenemos que chequear una proporción, pero solo para las localidades que hayan testeado al menos un 30% más del premedio. Y ahí nos da un ejemplo. Por ejemplo, si el premedio de test realizado en el primer trimestre de 2021 por localidades de 100 test, deben considerarse únicamente las localidades que hayan hecho al menos 30 test, ¿no? O sea, el 30%, si el premedio de todas las localidades del primer trimestre son 100 test, por lo menos necesitamos 30 test para que la localidad sea consiguida en la estadística que nos pide. Y acá lo que hice fue definir dos RDD de ejemplo de los testeos, ¿no? Primero tenemos la de los testeos, que tenemos fechas, tenemos DNI, la ID de localidad y el resultado. El resultado directamente utilice un SEO para negativo y uno para positivo. Podrían ustedes haber utilizado un booleano. Van a ver que tener un, digamos, un enteo SEO1 es cómodo para después realizar alguna consulta. Pero podrían tener un booleano y después, digamos, si necesitan sumarizados, procastean enteo y es lo mismo. Y por el otro lado tenemos las localidades, tenemos seis localidades con tres provincias distintas, ¿no? Y bueno, acá, esto está corrido. Vamos a correr. Puedo estar realmente ahí al denunciado. Bueno, y acá acabamos los datos que tenemos de test en dos RDD, uno de nombre test RDD y otro de localidades RDD. Entonces, a ver, digamos, de vuelta al punto A. Necesitamos las provincias que hayan aumentado 20%, más del 20%, la cantidad de test mensuales dentro de algún mes del primer trimestre de 2021, ¿no? O sea que nosotros tenemos un RDD con test, digamos, de todo desde que empezaron a testear, ¿no? Y acá nos están preguntando información del primer trimestre del 2021. Entonces, ¿qué deberíamos empezar haciendo? Filtrar los test del primer trimestre. Exactamente, ¿no? Deberíamos quedarnos únicamente con los test del primer trimestre. Y acá lo que veo que en el segundo también nos piden información del primer trimestre. Así que seguramente lo que vamos a hacer es generar un nuevo RDD con los test del primer trimestre y cachearlo para reutilizarlo en la consulta B y no tener que calcularlo de vuelta en la consulta B, ¿no? Esto está corriendo todavía. Ahí corrió, corrió, ahí está, ¿no? Entonces tenemos test RDD punto filter, lambda X, y tenemos, la ficha la teníamos en X subseo, creo, ¿no? En X subseo mayor a, tenemos, ¿cómo es el formato? ¿Cómo es el formato? 2021, 0100, 0100, menor a 2021, 0100, 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 0 el punto B. Podemos clipear a ver cuántos test nos quedaron, como para ver. Tenemos 37 test, podemos ver acá también cuántos teníamos, ¿no? test. RDD. Count, ¿no? ¿Cuántos teníamos antes? Teníamos 39 y dos nada más que los filtramos, podemos ver los datos, ¿no? Tenemos este que es de abuel y este que es de diciembre de 2020, así que está bien que nos hayan quedado dos menos que el total, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, esto es lo que nos pedían, nos pedían información del primer trimestre de 2021. Ahí dice, indicar las permisos que hayan encontrado más del 20% de garantía de test mensuales, ¿no? Nos están preguntando información por provincia. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Acá tenemos un RDD, los test del primer trimestre. Podemos hacer un RDD de las provincias y asignarle la cantidad de testeos. ¿Cómo, cómo, Luis? Que había un dato que decía provincia, está... Creo que tenían en común el ID de provincia, ¿no? No, el ID de localidad es el que está en común. Entonces, a esa localidad le agregas la cantidad de testeos. ¿Cómo? Con un join. Podría ser un left join para provincia, ¿no? Haciendo un left join para provincia. Bueno, en principio... ¿Por qué left join? Si no tiene testeos, va a decir none. Sí, pero no me interesa si tengo un testeo que no tengo una localidad o una localidad que no tengo testeo, digamos. Así que tengo... Con un ID de join estoy bien. Y ahí Tomás hace una aclaración. Te dice, viene a contabilizar los casos por localidad acá. Eso es algo interesante que dice Tomás, ¿no? Acá hay que tomar una decisión que es... Yo necesito el total por provincia, ¿no? Pero para eso, la información de la provincia la tengo en el RD de localidades, ¿no? Entonces, en algún momento voy a tener que joinar los datos de los test donde tengo la localidad para tener el dato de la provincia. En algún momento lo voy a tener que hacer. Ahora lo que tengo que ver es si... ¿Cuándo lo hago, no? Y acá es una decisión que es, digamos... Bueno, hay que por lo menos tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, lo que decía Tomás es... ¿Conviene contabilizar primero el total de casos por localidad? Y posiblemente sí, ¿no? Porque, digamos, evitamos... O sea, si nosotros primero lo que hacemos es generar una clave por ID de localidad, sumamos la cantidad de test que hay para esa localidad, estamos achicando bastante el RD que luego se va a hacer el join con el de localidades, ¿no? Donde tenemos la información de la provincia. Entonces, ahí estamos haciendo un join más liviano, lo cual es, digamos, es deseable. Pero bueno, por otro lado hay que hacer los cálculos para sumarizarle a la paridad. O sea, que bueno, digamos, hay que tener, digamos... Hay que, digamos, así de antemano, digamos, habría que ver cuántos... Habría que tener un poco más de información para saber qué conviene realmente, ¿no? Dependerá de cuántos test por localidad tenemos, a ver cuánto achicamos, digamos, los RD que se hace el join. En principio, pongámosle que es conveniente hacer un join más chico, así que vamos a... Antes de hacer el join, tratar de achicar el set de test, de testeo, para que nos quede solo un registro por localidad, ¿no? Y no tengamos un registro por test, ¿está bien? Entonces, ahí lo vamos a reducir bastante, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder sumarizar los testeos por localidad? Estas cuestiones, digamos, que estamos charlando acá y ustedes cuando... Bueno, ahora en este cuatrimestre es especial porque no hay examen, ¿no? Pero, digamos... O, bueno, hay ejercicios. Ustedes tienen ejercicio, igual pueden hacer consultas. Pero si, digamos, si uno decide ir por un camino, pero, digamos, en medio pensó distintas opciones, está bueno que lo aclaren y digan, bueno, voy a tomar por este lado porque consiguié este otro camino, pero consiguió que este es más óptimo por este y este motivo, ¿no? Puede haber algún error en esa decisión, pero vale más, digamos, haber hecho el análisis que haber ido por un camino sin haber pensado alternativas, ¿no? Acá dicen map y reduce by key, bien, ¿no? O sea, primero necesitamos los test Q1, mapearlos para que tengan la clave que sea la localidad, ¿no? La localidad la tenemos en... En la idea de localidad estaba en X sub 012. X sub 2. La va a ser nuestra clave, la localidad. Y no nos interesa nada más, ¿no? No nos interesa nada más que la cantidad. Sí, eso nos pide eso. Así que vamos a... Voy a ver en el punto B si nos pide algo que podamos... ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, podría ser que, digamos, si lo pensamos un poquito, podría hacer que la información del resultado nos convenga dejarla acá para utilizarla en el segundo, pero vamos a hacerlo más simple y vamos a dejar solo cantidad de testeo acá. ¿No? Entonces mapeamos a que tenga la clave de la idea de la localidad y un 1 indicando que es un testeo. Y luego hacemos el radius by key. Radius by key. Lambda x y. X más y. ¿No? Entonces acá tenemos los test by localidad. Bien. En principio esto no tendríamos que cacharlo porque en principio no lo vamos a reutilizar. Después si vemos que necesitamos esto mismo, le damos el caché, pero en principio no lo necesitamos más de una vez. Y lo que necesitamos ahora es tener para poder hacer... O sea, acá ya tenemos... Vamos a ver... Vamos a ver esto. Vamos a ver, ¿no? Vamos a tomar... Bueno, estos son pocos datos, así que podemos hacer un collect. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos para la localidad con ID2, tenemos 5 testeos, para la de 4 con 7 y así, ¿no? Entonces ahora lo que necesitamos es... Ahora sí necesitamos hacer el join, ¿no? Ahora sí necesitamos juntarlo con la información de la localidad y de la provincia para poder sumarizar por provincia, ¿no? Ah, pero me preguntaban la fecha. Me estoy olvidando de la fecha. Claro, los que aumentaron en un mes. Necesito saber la fecha de qué mes es. Bueno, en realidad lo que necesito no es la fecha completa, sino saber en qué mes está, ¿no? Que podríamos... Podríamos quedarnos con... O sea, donde tenemos... Acá, donde tenemos... La clave, la clave acá, ¿no? La clave no es solo la localidad, ¿no? Cuando sumarizamos, ¿no? Que tenemos que... El doble kit ahí, dice Tomás, muy bien, ¿no? Hay de localidad y el mes, ¿no? Y el mes, que tenemos la fecha, la tenemos en X sub cero, ¿no? Entonces debíamos sacar la fecha de... Podríamos hacer un split, ¿no? Podríamos partir el stream ese por guiones y quedarnos con el del medio, ¿no? Split, ¿no? ¿Alguien que sepa Python que me diga si es split? Sí, creo que sí. ¿No? Todavía... Vamos a checarlo por las dudas. Sí, es split. Hacemos un split con el guión y nos quedamos con el sub uno, ¿no? Ahí debería... Tenemos... Nos falta un... X sub cero. A ver, vamos a correr esto. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos... La localidad. El mes. Y la cantidad de testeos para esa localidad y para ese mes. Entonces voy así. Ahora, de vuelta, vamos a tener que cambiar... Bueno, acá dijimos test by localidad, pero es mentira. Es by localidad y... Y mes. Ahora lo que vamos a tener que hacer es cambiar la clave para poder hacer el join, ¿no? Vamos a tener que hacer un map acá. Así. Lo dejamos con el nombre correcto. Lambda x. Y dejamos el x sub cero. Cero. Y ponemos como valor. Voy a ir para abajo. Dejamos como valor. El mes que lo vamos a meditar. Y la cantidad que está en x sub uno. ¿No? El mes y la cantidad de testeos. Entonces, ahora... ¿Qué nos falta? Nos falta llevar a clave valor el RDD localidades, ¿no? Este, localidades RDD. El nombre de localidad no nos interesa, ¿no? Así que solo necesitamos localidades RDD, punto map, lambda x. Nos queda el x sub cero y el x sub uno dos, ¿no? Que es la provincia. Y a este le ponemos localidades by RDD. Vamos a ver si esto que tenemos es lo que esperamos. En la idea de la localidad y la provincia a la que corresponde. Y ahora sí estamos en condiciones de hacer el join. Y en este caso, con un inner join estamos ok. Porque no nos interesan tests que no traigan información en la localidad. En principio, una podría suponer que todas las localidades existen, ¿no? Entonces tenemos test by localidad, punto join join localidades by ID. ¿No? Vamos a ver esto como luce. ¿No? Ahí tenemos el ID de la localidad. Tenemos el valor del primer RDD, que es el mes y la cantidad de testeo. Y luego tenemos el nombre de la provincia. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Nos piden estadísticas por provincia y por mes, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para poder calcular eso que nos piden? ¿No? Map, prop y mes. Bien, ¿no? Deberíamos mapear esto que tenemos acá. A que tengamos como clave la provincia que está en el X1-1 y el mes que está en el X1-01, si no me equivoco, ¿no? Este paréntesis. Este sería la clave. ¿No? Este sería la clave. Y luego, como valor, necesitamos, ¿qué necesitamos como valor? Los TES, nada más, ¿no? Solo nos interesa los TES. ¿No? Uno. Hay algo mal, no. Hice mal. Acá es el 1-O-CO-CO, ¿no? ¿Está bien? Vamos a verlo. Acá me falta algún paréntesis. Uno más. Un troco leca. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Provincia. Mes. Testeos. A ver si bien, ¿no? y ahora que necesitamos la revista aquí la revista aquí aquí lambda lambda xy x máximo y vemos ahora vamos a tener un solo registro para cada provincia y cada mes ¿no? y ahora volvemos a ver que nos preguntaba nos preguntaban nos preguntaban indicar las provincias que hayan incrementado más del 20% la cantidad de test mensuales entre algún mes del primer trimestre o sea, ya tenemos la información que necesitamos para responder lo que nos piden, ¿no? ahora tenemos que ver cómo la acomodamos para poder dar digamos las provincias que cumplen con la condición ¿cómo podemos hacer? a ver algunos si tienen alguna idea como por qué no se puso como una tupla de tres valores ¿cómo? ¿cómo ahí es eso? Alejandra ¿algún tipo de flat map para descartar las que no cumplen? ¿qué sería algún tipo de flat map? hay alguna idea por ahí, ¿no? hay que ver cómo la llevamos al código generas una copia donde la llave cambia con el mes menos uno esa está buena esa está buena esa está buena no vi unos paréntesis es buena la que dice Tomás la que dice Tomás es muy útil cuando uno quiere juntar claves que son, digamos, que tienen una relación una con la otra entonces puede generar digamos una digamos una otra red donde las claves están corridas para luego hacer un join y juntar la información es buena solución y escala digamos para poder hacerlo para para comparar digamos muchos muchos meses consecutivos acá que solo tenemos tres podemos hacer algo que quizás es más simple y también hasta más eficiente no solo tenemos tres ¿cómo podríamos juntar para que esos tres datos nos queden juntos y después podamos digamos compararlo más simple? o sea cuanto mucho vamos a tener tres datos uno para enero uno para febrero y otro para marzo ¿no? ¿ideas? ¿alguna idea? ¿algo? ¿cómo podemos juntar esos tres valores en un mismo registro? un group by key bien Luis exactamente ¿no? podemos hacer un group by key si colocamos la clave como clave la provincia ¿no? si colocamos como clave la provincia y hacemos un group by key lo que vamos a tener es para cada registro vamos a tener solo un registro por provincia y vamos a tener como valor la cantidad la cantidad de testeo para enero para febrero y para marzo todo en el mismo registro entonces después digamos hacer un chequeo de cuál de registro cumple con la condición es simplemente hacer un filter chequeando si se cumple la condición en cada uno de estos registros ¿no? a ver cómo quedaría esto ¿no? ¿no? hacemos el join ¿no? hacemos el join sumarizamos y luego lo que hacemos es lambda x y le cambiamos la clave le ponemos como clave el x sub 0 el 0 y como valor ahí sí voy a tener el x sub 0 x sub 0 1 y el x sub 1 ahora que tenemos provincia mes casos ¿no? entonces ahora sí hacemos un group by key hacemos un collect se va a ver feo ¿no? acá siempre pasa con el collect cuando después que hagan un group by key van a ver que el collect les muestra este iterable resul iterable de Spark donde no ven el contenido entonces digamos la forma de poder ver que hay ahí si quieren hacer un collect para ver que que hay si está bien lo que perdón lo que tienen también hacen un map con un lambda dejamos el x sub 0 y convertimos en una lista de python el x sub 1 no este map es simplemente bueno me falta un paréntesis este map es simplemente para poder verlo bien acá en la consola esta ¿no? en el notebook entonces tenemos para provincia 1 tenemos para el mes de marzo dos testeos para el mes de febrero seis testeos para el mes de enero siete testeos ¿no? y tenemos para cada provincia tenemos un solo registro con todos los testeos para cada uno de los meses ¿no? y entonces casi estamos ¿no? ¿qué nos falta ahora? hacer el filter ese hacer el filter ¿no? hacer el filter que bueno acá digamos acá hay un digamos hay un tema más de cómo cómo definimos esa la función que compara eso ¿no? que chequea que de enero a febrero aumentó el 20% o de febrero a marzo aumentó el 20% ¿no? deberíamos definir una función para el filter ese ¿alguna idea para esa función? o sea lo que necesitamos nosotros es estamos por acá ¿no? y necesitamos hacer un filter lambda x y acá algo que sea de la aumentó aumenta no sé aumentó no sé y le pasamos el x sub 1 ¿no? algo por el estilo necesitamos una función podríamos hacer un lambda pero esta función va a ser un poco grande va a quedar muy feo si lo ponemos ahí ¿no? y deberíamos definir por acá arriba ¿no? un left aumentó donde nos recibimos la información de los meses ¿no? y hagamos algo una idea de cómo hacer esta función podría ser que podría ser que ese valor lo compara con el anterior evalúa qué porcentaje es o sea si 5 es 100% después 7 es más por ciento y eso le restas al 100 algo así lo que hay que tener cuidado que bien lo dice acá Santos es que los meses los datos de los meses en este array que tenés acá de meses no necesariamente van a venir en el orden enero febrero marzo o sea por ejemplo acá tenemos marzo febrero enero después tenemos febrero marzo enero después tenemos marzo enero es más acá ni siquiera tenemos febrero o sea que hay que tener algo parece muy simple digamos uno podría decir listo tomo meses sub cero compara contra el uno porque en cero tengo enero y no eso está mal te va a dar una comparación que está mal deberías ordenarlo deberías ordenarlo los meses para que te queden ordenados en base al primer valor de ese array y luego comparar correctamente un porcentaje contra el otro está bien yo hice hace un rato una función muy fea muy muy fea la voy a copiar la tengo acá arriba hay cosas esto después lo corto de la grabación de la clase pero lo bueno es que no tiene que poner arriba son tres meses directamente como son tres meses me fijo cuál está en el seo y y le y entonces le asigno mes uno mes dos o mes tres el lugar donde digamos el mes lo que sea en base a que tengo en el seo pero bueno tranquilamente se puede hacer una función que ordene los meses que recibe y compare correctamente el valor del subíndice de meses que tenga el mes de nero comparando con febrero y así entonces acá ejecuto esto tenemos acá únicamente la provincia 3 vamos a copiar lo que teníamos antes que es interesante para ver los resultados de los .colect .colect no teníamos acá teníamos la provincia 1 o 2 que fueron filtradas a ver qué pasó ¿está bien listo? está rayo esto ¿no? está rayo esto la provincia 3 no tiene el mes 2 así que no 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 está bien esto no está bien para nada esto tenemos a ver tenemos el enero febrero bajó nos decía que haya aumentado ¿no? así que esta no cumple esta no cumple ah está bien ah es esta provincia 3 ¿por qué? porque exactamente el mes 2 es 0 está bien esto está bien acá si no tenemos datos de testeo quiere decir que en ese mes no hubo testeo entonces está bien que tenemos un aumento del mes 2 al mes 3 de más del 20% porque tenemos 0 en el mes 2 entonces está bien que quede la provincia 3 en el resultado y si como chequeamos recién ni en la provincia 1 ni en la provincia 2 se da la condición que pide de que haya aumentado al menos el 20% de un mes al otro bueno y ahí teníamos el resultado del A ¿se entendió? dudas consultas comentarios no había alguna forma de hacerlo sin el reduce perdón sin el group by sí sin el group by key sí que es lo que comentaba Tomás que es de digamos generar un nuevo RDD corriendo la clave del mes o sea es generar un RDD cuya clave sea la provincia y el mes y generar otro RDD donde la provincia sea la clave sea la provincia y el mes más uno ¿no? y luego lo que se hace es juntar hacer un join de estos dos RDD y al juntar con la clave corrida te va a quedar en el valor te va a quedar la cantidad de testeos de un mes junto a la cantidad de testeos del otro mes entonces luego lo que tenés que hacer es hacer un filter que compare esta condición de que haya aumentado en uno de los dos meses y bueno luego como acá te va a quedar vas a tener en el caso que haya testeo en los tres meses te van a quedar dos registros por provincia bueno te podría quedar duplicada la provincia al final y deberías hacer un disting para eliminar que no te aparezca dos veces la provincia tres por ejemplo si la provincia tres hubiese aumentado de neve a febrero y hubiese aumentado de febrero a marzo te va a aparecer dos veces y en ese caso deberías filtrarla para que te quedes una vez ¿se entiende Luis? sí muchos pasos de intermedia sí es algo común esa técnica de correr la clave cuando vos tenés que juntar digamos datos donde tenés ponéle que no sé tenés que chequear no sé tenés datos de varios años y tenés que chequear si en algún mes se cumplió esta condición y vos tenés muchos meses ¿entendés? y entonces el group by key empieza a ser algo donde bueno hay que pensarlo si tenés no sé cien años bueno tenés muchos meses te van a quedar registros muy grandes entonces en ese caso posiblemente será mejor hacer directamente digamos este corrimiento de clave para comparar digamos haciendo el join después y evitar el group by key ¿no? en estos casos donde tenés podcast claves haces el group by key y lo resolvés digamos más simple ¿no? sí claro tiene sentido gracias no de nada bueno y a ver cómo qué decía el punto 2 el punto B el punto B dice indica el nombre de la localidad con mayor proporción de positivos entre los test realizados en el primer trimestre de 2021 considerando únicamente las localidades que hayan realizado al menos un 30% de la cantidad premedio de test realizados por localidad para dicho trimestre o sea que de alguna forma primero tenemos que entender cuánto es el 30% ¿no? o sea primero deberíamos chequear el premedio este que nos pide ¿no? ¿cómo sacamos el premedio que nos pide? nos pide el premedio de test por localidad para el trimestre ¿cómo calculamos si es el premedio? saca primero el premedio saca primero el map ¿cómo? agrupo primero por localidad saca hace un map con localidad supongo que será 1 según si aparece en el registro en el RDE supongo que ocurrió aquí por localidad o sea en test Q1 tenemos los test que nos interesan ¿no? entonces tenemos que sacar el premedio por localidad o sea tenemos que saber cuántos test tenemos primero necesitamos saber cuántos test tenemos en cada localidad ¿no? entonces deberíamos mapearlo ¿no? y acá es algo que casi que lo hicimos ya ¿no? ¿dónde está? a ver ¿dónde está? ¿qué hicimos el filter? no al final le damos el mes así que no nos sirve porque acá no se interesa el mes en que se hizo ¿no? así que tenemos lo vamos a hacer de vuelta tenemos como clave la localidad era el X2 ¿no? y un 1 ¿no? directamente y el reduce by key lambda x y x más y ¿no? y esto si lo vemos deberíamos tener se me rompió me falta un paréntesis ya me faltó lambda x ¿no? acá tenemos localidad cantidad de testeos y entonces ahora ¿qué nos falta? ¿no? ¿qué nos falta para sacar el promedio? ¿recuerda la cantidad de testeos por localidad? ¿yo vine con el total? ¿y sacas el promedio por localidad? ¿cómo? tenés ahí la cantidad de testeos totales por localidad ¿no? no dije nada no dije nada acá lo que tengo es la cantidad de testeos para cada localidad ¿no? ¿y necesito eso? ¿para calcular el promedio? ¿qué necesito? ¿qué acá en realidad acá ¿qué me interesa? ¿cómo voy a anunciar? está muy bien hay que revisar el anunciado vamos a verlo o sea indicar el nombre de localidad con mayor progresión de positivos entre los test realizados en el primer trimestre de 2021 pero ahora estamos resolviendo como esta esta parte esta segunda parte que es considerando únicamente las localidades que hayan realizado al menos un 30% de la cantidad premedio de test realizados por localidad para dicho trimestre o sea lo que tengo que saber es cuál es el premedio de test por localidad ¿no? el premedio de test por localidad es ¿cuál es el premedio de test por localidad? ¿qué datos necesito? solo necesitas la cantidad de test por cada localidad ¿cómo es? a ver de vuelta como una cantidad de test totales nada más bien el trimestre y después con eso pasan las localidades y te fijas cuáles son el 30% cuáles cumplen la cuota el 30% pero ¿cómo sacás el acá nos pide un premedio ¿cómo sacás el premedio ese? tomás todas las cantidades de test y las por la cantidad de localidades bien no bueno claro exactamente o sea el premedio que nos pide es cantidad de test dividido cantidad de localidades ¿no? sí cantidad de localidades que hayan testeado sería ¿no? acá ¿qué tenemos? en lo que hicimos recién en lo que hicimos recién tenemos las localidades que hayan testeado que en realidad digamos la suma no necesitamos la suma ¿no? esta suma porque lo único que nos interesa es cuántos tenemos acá ¿no? lo único que nos interesa es cuántas el count o sea ¿no? o sea podríamos sacar el radio by key y podríamos hacer algo como a ver vamos a ver dejamos el x sub 0 el x sub 2 digo y hacemos un punto disting disting ¿está bien? disting punto count ¿está bien? o sea tenemos que son seis localidades esto lo único que necesitan es al sumar no necesitamos sumar nada por localidad por lo menos para sacar el p-medio pero vamos a ver y después que después que otro número necesitamos la cantidad totales de test ¿y cómo hacemos eso? volvemos a poner la suma y sumamos ¿cómo hacemos? a ver ¿podrías aplicar un reduce? sí podría aplicar reduce pero podemos hacer de una forma bastante más eficiente ¿alguien dice algo? ¿a dónde tenemos la cantidad total de test? ¿dónde está eso? es más simple de lo que piensan bien Fedeico ¿entonces qué hacemos? ¿qué hacemos Fedeico? sumamos no 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 hay que sumar nada pensé que iba bien pero no hay que sumar nada ¿qué hacemos? ¿qué tenemos que hacer? necesitamos la cantidad total de test ¿le haces un count? exactamente bien Sofía ¿no? si en test Q1 tenemos todos los test que se hicieron hacemos un count y ya tenemos ¿cuántos testeos tenemos? así que tenemos cantidad de testeo cantidad de localidades sacamos el promedio ¿no? 37 dividido 6 o sea podemos asignar esto a una variable localidades con testeo 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 totales Q1 y acá abajo hacemos promedio testeo testeo hacemos testeo totales dividido localidades 6.16 periódicos o sea además siempre lo que parecía ¿no? en un principio creíamos que teníamos que sumarizar por localidad para sacar total también teníamos que sumarizar hacer produce y ya simplemente hacer un count ¿no? a veces no hay que digamos meterse en cosas rebuscadas y pensar bueno si esto ¿cómo lo puedo hacer simple? ¿no? tengo cantidad de testeo tengo el RD con dos tests hago un count y listo ya está sale bueno igual es una partecita ¿no? teníamos acá ya tenemos el primero testeo así que tenemos información para la condición que nos pedía pero ¿qué nos pedía? nos pedía indicar el nombre y la cualidad con mayor proporción de positivos entre los test realizados en el primer trimestre de 2001 y ahí es donde tenemos que filtrar o sea tenemos que calcular la tasa de positivos y filtrar a las localidades que solo hayan hecho un 30% del número que calculamos recién ¿no? y entonces para la tasa de positivo que tenemos que sumar y ahora sí por localidad ¿no? ahora sí para los test acá necesitamos el RD de provincias ¿no? porque nos pide información por localidad así que en este punto el RD de localidades que tiene información de la provincia no lo necesitamos y tenemos los test de Q1 ¿cómo podemos hacer para sacar la tasa que nos pide ¿no? que es la tasa de positividad en los test primero habría que filtrar aquellos que cumplan que sean mayores al 30% ¿no? del promedio es que antes de hacer poder filtrar tenés que sacar esa cantidad de test ¿no? de cuántos test hizo cada localidad que acá en test Q1 no lo tenemos ¿no? es algo parecido a lo que habíamos hecho acá ¿no? sí que hay que sumar los test ahora sí necesitamos sumar pero no nos alcanza con eso porque necesitamos sacar la tasa de positividad entonces podemos hacerlo separado pero podemos hacer un solo paso y no hacer primero una cuenta filtrar y después hacer otra cosa sino que podemos hacerlo de una para tener la información para poder filtrar y tener la información para poder sacar la tasa que nos piden ¿cómo lo hacemos? y veas map positivos testeo por día bien necesitamos un map donde tengamos no sé qué es el testeo por día me parece que te fuiste demasiado necesitamos ver qué ponemos en este map me olvidé en la tasa tenemos fecha localidad x sub 0 creo que está mal fecha localidad fecha localidad fecha fecha dni localidad resultado fecha dni localidad resultado entonces cada registro es un testeo cada registro es un testeo entonces mapea localidad como clave bien y es uno o sea la clave solamente sería la localidad entonces sería una dupla donde tenés el resultado del testeo y después un uno x sub 3 y el uno muy bien entonces acá lo que vamos a hacer es digamos poder sumaizar la cantidad de testeos en una localidad y la cantidad de positivos para esa localidad en una misma pasada entonces acá no sé si me falta no me falta nada hacemos el reduce by key xy y acá que tenemos que hacer tenemos que sumar ambos tenemos que sumar el x0 más y0 y x1 más y1 podemos ver tenemos localidad 2 cantidad de positivos 4 cantidad de testeo 5 localidad 4 positivo 6 testeo 7 acá está acá vemos lo del que el resultado sea un c o un uno negativo c o positivo uno nos viene bien para esta para este cálculo bueno y ahora ahora sí que que tenemos que hacer acá ahora si tenemos la cantidad total de testeos para una localidad y la cantidad de positivos para esa misma localidad ahora que tenemos que hacer filtrar las las localidades que tengan menos positivos del 30% del premio bien voy a copiar esto así dejamos el resultado arriba y vemos después para comparar cuáles filtramos voy a bajar hacemos un filter ¿no? x y lo que tenemos que chequear es que x sub 1 1 ¿no? el total es ese sea mayor a promedio ¿cómo se llama? promedio testeo por 0.3 ¿no? nos pedía 30% ¿no? ¿cabias? sí entonces ahí si hacemos el colegio este nos debería haber filteado a ver ¿qué nos filtró? nos filtró el 6 que hizo solo un testeo y nos filtró nada más nosotros parecerían que tienen más del 30% está bien el promedio era 6 el 30% son 2 más o menos o sea que si el único que tiene menos de 2 es la localidad 6 entonces ya casi estamos nos pide a ver nos pide la tasa ¿sabes? ¿no es que nos pedía? indica el nombre de la localidad con mayor proporción de positivos o sea ahora nos interesa solo la localidad con mayor positivos y ojo acá nos preguntaban el nombre pero solo nos preguntan el nombre de la de la que tiene esta tasa mayor ¿no? entonces ¿voy a hacer un join con el otro RDB para eso para una sola ¿no? ¿voy a hacer un join para una sola? ¿ustedes qué piensan? take order para una sola no 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 ¿puedes buscar el resultado en función del ID de localidad? claro digamos esto pasó me acuerdo cuando corregimos este ejercicio hubo varios que ponele acá después de hacer este map ni siquiera después de sumarizar ponerle después de sumarizar hacían un join con el RDB de localidades para tener el nombre de la localidad para cada una de estas ¿para qué? o sea ¿para qué necesito el nombre de un montón de localidades? piensen que acá tengo todas las localidades del país o no sé podrían ser sí acá son toda Argentina ¿para qué? ¿no? o sea ¿para qué quiero el nombre? si solo me interesa el nombre de la que tenga la tasa de positivos mayor ¿no? o sea ¿para qué? ¿no? entonces lo que voy a hacer es obtener el ID y después vemos cómo obtenemos el nombre pero en principio no hagamos nada que nos involucre tener más nombres que solo de la localidad que nos interesa y acá decía take order no mal ¿no? el take order es para obtener los 5 los 3 los 10 los que sea pero acá necesitamos la localidad con mayor tasa así que no hay take order o sea sí me va a dar resultado pero digamos no es lo correcto porque el order supone un digamos que el take order supone un orden implícito de los datos y ordenar datos siempre es muy costoso posiblemente SPAR después haga optimizaciones internas y evite o trate de evitar ese ordenamiento que presupone el take order pero no digamos si nosotros queremos tener el control de lo que haga ese SPAR no hagamos un take order cuando queremos obtener el mayor en este caso con tasa mayor que hay que usar igual te hago una consulta primero decime que hay que usar bien para el mayor sería un reduce con la condición de cuál es mayor bien Nicolás ahora sí Tomás no no ahí con ese comentario me sé si me solucion ah bien bueno bueno si un reduce no un reduce necesitamos take order con un reduce acá filtramos bueno vamos a copiar esto esto estoy copiando solo para ir viendo los resultados no no porque haya que hacerlo voy a ver no acá tenemos el cada uno de los registros y podemos hacer el reduce que nos dé la información que queremos y ahora lo que voy a preguntar es cuál es la función de reduce que tenemos que usar ojo con las condiciones de la función de reduce ¿no? para que esto no pinche ¿cuál era la pregunta de vuelta? tenemos que perdón tenemos que yo también tenemos que quedarnos con la localidad que tenga la tasa de positivos mayor podrías hacer el A A if A mayor a B else B esa forma para ya el máximo y o sea vas iterando en la posición X1 0 ¿no? que es la cantidad de positivos sí ahí me están tirando algunas opciones por el chat que bueno Lucía ojo con que es X y Y Tomás bueno falta un pedacito ¿no? a ver si a ver si Lucía o Tomás la completan y a ver quién no X y B X mayor a I ¿qué es X X 0 necesitamos la tasa ¿no? o sea ya sea Tomás Franco Ojo que y X 0 X 0 es la localidad X 0 ¿no? ¿está bien lo que digo? X 0 es la localidad no queremos comparar ID de localidades ahí Nicolás Nicolás me parece que sí ¿no? Nicolás Nicolás me parece que sí mirá y vamos a copiarlo lo copio de acá y lo llevo para acá y que sea lo que Dios quiera a ver yo le doy a ver 4 dio la localidad 4 y sí ¿no? 6 positivos de 7 3 seguro que es la que más tiene bien muy bien Nicolás ¿no? acá tenemos que devolver esto es importante el registro completo devolver el registro completo porque recordemos que el reviews las funciones de reviews toman y deben tienen que tomar y devolverlo el mismo formato o sea que es toma un registro completo devuelve un registro completo en este caso y la comparación la hace haciendo la tasa de positivos divididos testeos y la tasa del otro registro de positivo dividido testeo devolviendo el correcto en cada caso ¿no? y entonces acá obtenemos que la localidad que tiene la mayor tasa de positivos cumpliendo la cantidad de mayor al 30% del promedio de testeo es la localidad 4 ¿no? con ID 4 ¿no? entonces una vez que tenemos la localidad esta ¿no? bueno esto podemos asignarle una variable no sé localidad positiva y va localidad positiva ¿no? y entonces acá tendríamos en tenemos localidad positiva y si queremos ser más explícito tenemos localidad ID localidad positiva vamos a ponerle ID localidad positiva es igual a este localidad positiva la idea positiva sub 0 ¿no? entonces ahora ¿qué nos falta? nos falta muy poquitito ¿no? ¿Nicolás dice una consulta? ¿esa es una consulta Nicolás? ¿se define una función que sea def tasa val sí podría eso es menos performante y muy poquita o sea definir una función que la tenga que llamar muy poquito es casi lo mismo digamos o sea hacer la comparación acá digamos en vez de hacer esta comparación definís llamás a tasa de X y tasa de Y eso decís sería muy digamos sí hay un tema de que está la función pero sería muy poquito digamos Luis podrías buscar en el R11 el filtro de arjito cuya vía sea la llave claro acá no hacemos ningún join ningún broadcast join ningún nada ¿no? simplemente tenemos el Rd localidades localidades Rd ¿no? localidades Rd ¿no? y hacemos un filter filter lambda X X subseo X subseo igual igual a y localidad positiva punto correct y ahí tenemos el nombre bueno si queremos ser muy estrictos acá tenemos la localidad localidad igual a esto y el nombre es localidad localidad sub sub 1 ¿no? porque esto me volvió bioregister bueno podríamos hacer fake vamos a cambiar los files localidad 4 y esa sería la respuesta final si tengo un volumen grande no lo tomo en cuenta bueno definime grande en principio digamos no es muy poco es un cambio de contexto de la variedad de la función digamos no no debería en el TP en el TP no pasa nada eso si te estás preocupando en eso en el TP vas muy bien digamos porque hay problemas muchísimo muchísimo mayores dudas consultas como estamos 8 y cuarto bueno vamos a ver si podemos hacer uno más está bien vamos a ver nos llegó una y pico tenemos también el del 4 y pasado este es el recuperatorio y es el mismo dataset son los mismos dos dataset el de los testeos y de las localidades y nos piden el punto A nos pide indicar la provincia con mayor porcentaje de test positivos en el primer semestre de 2021 teniendo en cuenta sobre las provincias con al menos 100 test en dicho semestre este es muy parecido al punto B ¿no? pero el otro pedía localidad y acá nos piden provincia ¿no? pero es bastante parecido bastante parecido que ¿cómo debíamos resolver este punto? puedes achicar el set de datos para que sea nada más los primeros seis meses perfecto perfecto eso es lo primero que hay que hacer me pide test del primer semestre y encima el punto B estamos viendo acá y nos pide también test del primer semestre lo primero que tenemos que hacer es achicar nuestro set de datos ¿no? entonces vamos a hacer test S1 es igual a test RD punto filter lambda x x sub 0 mayor a 2021 CO1 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 y x sub 0 menor a 2021 CO7 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 ¿está bien? entonces ahí y como este lo voy a usar para el segundo punto este sí lo tengo que cachar ¿no? este es importante cacharlo porque así lo evito calcularlo para de nuevo para el punto B bien ¿y ahora? tendrías que calcular por localidad la cantidad de positivos y la cantidad de test y después agrupar acá después ¿cómo agrupar? o sea tenés la localidad ¿no? y tenés la cantidad de test y el resultado positivo o negativo sí entonces para cada localidad tendrías que sacar la cantidad de positivos la cantidad de test agrupar con la provincia y calcular sí definime mejor la palabra agrupar que yo venía por provincia y después calculame sumamelo y fíjate y filtra por los que tengan más de 100 menos más de 100 test exactamente ¿no? o sea volvemos acá acá no nos pide en total por localidad pero podemos calcularlo para evitar hacer un join más grande podríamos hacer también el join y calcularlo solo para provincia no estaría mal digamos si uno aclara y digamos que existen las dos posibilidades ¿no? y en base a ¿no? dependiendo de los datos una sea mejor de la otra pero bueno vamos a calcular por localidad primero vamos a hacer por localidad lambda lambda no lambda no lambda lambda x clave la localidad que era x2 creo y necesitamos los positivos necesitamos el resultado que estaba en x3 ¿no? y el 1 para contar los test ¿no? creo que sí y luego vamos a ver aquí donde sumo de ambos ¿no? x sub 0 más y sub 0 x sub 1 más y sub 1 y vamos a ver que tenemos acá con más dudas localidad esto es lo mismo que teníamos por allá arriba ¿no? ya lo habíamos hecho para el q1 ahí está para el s1 ¿no? y entonces ahora sí ¿no? ahora tenemos que hacer el join con las localidades ¿no? el join con las localidades para eso tenemos que convertir a localidades rd que tenga una clave ¿no? lambda x x sub 0 y x sub nos interesa la provincia acá ¿no? x sub 2 vamos a ponerle localidades ya lo habíamos hecho esto ¿no? localidades by id se rompió se rompió no tuple algo y se mal alguien me dice que dice mal me falta un paréntesis que me falta acá hay una de mami ahí tenemos las localidades si no esto que voy haciendo collect ¿no? ustedes cuando vayan haciéndolo ¿no? después traté de limpiarlo cuando en la parte que entregan para que digamos va o lo dejan digamos está bueno dejar la la versión como hablamos en la clase pasada ¿no? dejar la versión que fueron de a poco que también sirve para corregir y dejar la versión limpia al final como para que uno entienda cuáles son las las porciones de código que quedan solo para el desarrollo de la solución ¿no? acá por ejemplo si hubiésemos el join y si hace este collect nos iba a dar un error después y es más difícil entender dónde está el error ¿no? entonces ahora tenemos que bueno acá acá esto vamos a asignarlo también a test test by id sacamos el collect entonces hacemos test by id id punto join localidades by id bueno vamos a ver entonces tenemos la localidad la cantidad de testeo y la cantidad de positivos y la provincia ¿no? y entonces nos pedía la información por provincia ¿no? así que ahora vamos a tener que cambiar la clave ¿no? para que sea el x1 la clave y como valor vamos a dejar el x sub 1 ceo ¿no? que son los dos datos que nos interesan y luego podemos hacer reduce y key bueno acá no si tenemos que hacer reduce y key ¿no? nos pedían las que tengan mayor cantidad de testeo pero tenemos que hacer primero reduce y key lambda xy y tenemos que sumar los dos ¿no? tenemos el x primero tenemos el x sub sello más y sub sello y x sub 1 más y sub sub 1 vamos a ver cómo está quedando esto hola falta un paréntesis tenemos el nombre que es el primer mapa este me falta un paréntesis ¿no? gracias provincia 1 positivos totales provincia 2 positivos totales provincia 2 y nos piden más de 200 más de 100 bueno con al menos 100 bueno vamos a a usar un filtro no sé 10 al menos 10 así dejamos afuera la provincia 3 ¿está bien? entonces tenemos esto y hacemos el punto filter lambda x x sub 1 1 mayor igual a 10 pongámosle acá nos debería nos debería filtrar a la provincia 3 muy bien y nos pedía que nos pedía la provincia con mayor porcentaje bueno y acá es lo mismo que hicimos antes ¿qué hay que hacer? ahora me dicen take over ¿qué hay que hacer acá? vamos háblemos porque si no parece que estoy hablando a la computadora solo más capaz que estoy hablando de la computadora no recuerdo bien la pregunta este incisa necesitamos necesitamos la provincia con mayor porcentaje de test positivos ah si hace el método que había mostrado hace rato Nicolás compara la cantidad de test dividido el total entre cada registro cabio calcular porcentaje y reducir si el porcentaje no es necesario calcularlo podríamos hacer un map eso también es una cosa no podríamos hacer acá un map para calcular el porcentaje y lo podríamos haber hecho antes también en el punto anterior cuando nos pedía acá el nos pedía este digamos esta tasa podríamos haber hecho un map antes del reduce para calcular la tasa y luego hacer la comparación directamente de la tasa que es muy distinto a lo que comentaba Nicolás que era definir una función en Python y calcular la tasa muy distinto porque hacer un map como siempre un map es aplicar una función a todos los datos en este caso bueno es una esto era por localidades vamos a tener un registro por localidad bueno es un map innecesario que tranquilamente se puede hacer el chequeo de esta forma y listo y esto mismo es lo que tenemos que hacer ahora lo copiamos lo copiamos venimos por acá abajo y acá en vez de hacer el collect antes lo que hacemos es reduce donde a ver si tenemos los datos correctos tenemos en X1 subsello es la cantidad de positivos y acá tenemos la cantidad está perfecto ahorremos esto y nos dice que se rompió cuanto a esto y no sé se sigue rompiendo esto porque hay copiado de otro lado ¿qué pasó? se sigue hay algo mal acá arriba porque devuelvo una sola tupla creo claro ¿qué estoy haciendo? ¿cómo voy a hacer un collect después de esto? porque ya estoy cansado ¿no? ¿cómo voy a hacer un collect después de reduce? tendrán que haberme saltado como locos ¿eh? reduce un collect después de un reduce ¿no? el reduce es una acción listo terminó no puedo seguir encadenando nada no puedo seguir juntando transformaciones o otra acción luego de una acción en este caso el reduce ¿no? así que tengo la provincia 1 con 9 positivos de 16 ¿no? teníamos la otra provincia que eran 6 de 13 bueno este es un poquito mayor la tasa y listo ahí tenemos la provincia que nos pedían para el punto 1 y el punto B ¿qué dice? el punto B dice indicar la cantidad de localidades por rango de porcentaje de test positivos en el primer semestre de 2021 esto ya lo tenemos digamos ese fil ya lo tenemos por lo menos utilizando rangos de 10% el resultado debía tener la siguiente estructura ¿no? necesitamos llevarlo a algo que me lo ubique en rangos de a 10 y entender y indicar cuántas localidades están con porcentajes digamos cuántas localidades entran en ese rango de porcentaje de test positivos ¿no? y bueno muchas cosas ya le hicimos parecidas ¿no? necesitamos tener la cantidad de digamos la tasa de positividad positividad por por localidad ¿no? primero para poder verla dónde la acomodamos ¿no? así que ¿dónde estamos? a ver test s1 ¿nos sirve algo lo que hicimos acá? ¿dónde está acá esto? test by ib este test by ib creo que el test de la línea 57 si lo pones la clave el id en vez de la provincia puede servir es que acá este test by ib que está acá más arriba este este ya tenemos los dos digamos los totales así que este empezamos con el punto b empezamos viendo este y vamos a partir de esto y acá que tenemos que tener en cuenta ¿no? estamos haciendo esto y este test by ib lo vamos a reutilizar y entonces este lo deberíamos haber cacheado ¿está bien? porque lo utilizamos acá para el punto a y lo utilizamos para el punto b ¿está bien? test by ib bien entonces nos decía ¿qué nos decía? necesitamos la tasa la tasa de positividad bueno acá también podríamos hacer un mapa para calcular esta tasa ¿no? aunque acá nos pide digamos solamente digamos lo que digamos ¿no? qué nos interesa más que la tasa en sí nos interesa saber dónde dónde entra ¿no? en qué rango entra ¿no? así que digamos deberíamos ver si 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 la mapeamos directamente ¿no? o sea a ver tenemos tenemos la cantidad entonces podríamos tratar de mapear directamente test by ib a ver map lambda x tenemos tenemos que pasar digamos de cantidad de positivos total de test a algo del estilo de esto que nos piden acá ¿no? no es necesario que aparezca un rango si en el mismo no hay ninguna localidad con ese valor ¿está bien? acá bueno no es tampoco necesario acá que muestre exactamente fue algo que se ha creado también en el examen que muestre directamente 0-10% con alguna referencia a ese rango alcanza después podríamos cambiarlo esa clave que necesitamos y ponerla más linda ¿no? pero o sea necesitamos algo que pase del positivos totales a un rango de este estilo ¿no? ¿alguien se le ocurre algo? a ver ¿quién se le ocurre algo? yo primero calcularía tipo el porcentaje de positividad sí sería un map que en realidad sería necesario puede ser que uno ayude para ver qué tiene que hacer después ¿no? porque lo único que nos interesa el número ese digamos nos interesa saber que una localidad tuvo no sé 15,5% de positividad solo nos interesa saber en cuál de estos rangos cae ¿no? una pregunta sería muy costoso agregarle otra columna bueno no sé si columna otra otro campo a cada registro que diga su porcentaje y y bueno ahí está respondido más o menos digamos o sea después agrupo agrupo no lo digo mapeo por rango de porcentaje y respondo no entendí no entendí el todo agregas una columna ¿qué hace esa columna? me dice la positividad que tiene cada registro sí eso es lo que vas a necesitar sí y qué haces después pensá que vos lo tenés pasar a un rango digamos vos tenés positividad no sé 15,5% ¿no? y a vos no te interesa ese número exacto a vos te interesa que esa localidad entre en este rango ¿no? es como una especie de vos tenés que hacer un histograma ¿no? tenés que hacer un histograma y entonces tenés que ponerlo ese 15,5% lo tenés que poner en este bin este rango ¿se entiende? tasa x por cien bien Nicolás bien va va por va por ese lado ¿no? y se agrupa por ese nombre claro no o sea tenemos que tratar de hacer de que no sé si es exactamente no yo lo tengo acá copiado a ver lo tengo que lo hice también hace un rato me parece que está era por ahí digamos ¿eh? a ver tasa x por cien dividido diez puede ser que también a ver puede ser la cosa es es quedarnos eso te queda con la parte digamos con el lo redondea redondea el 15 te lo pone en 10 para que quede mapeado al 10 y entonces todos los que tengan entre 10 o 10, 0 1 te lo dejan en 10 todos los que tengan digamos de 10 hasta 19 te lo dejan en 10 y todos los que tengan más de 20 te lo ponen en 20 y así ¿no? entonces acá en este si hacemos el map x sub 0 y luego hacemos a ver algo de este estilo a ver si está bien esto x 1 0 x 1 1 por 10 es parecido a lo que me mandó di que incremento de 10 puede ser exactamente claro son incremento de 10% ¿no? entonces sí seguramente podemos jugar también lo que vos mandaste pero es muy parecido lo que tenemos que hacernos es quedarnos con si tenemos 15 quedarnos con 10 a ver vamos a hacer un disculpa ¿por qué usas x 0 como como tu primer la primera parte de la tupla? ese es el identificador es la es la localidad claro pero vos no te interesa la cantidad no te conviene poner un 1 y reducir después es que no no como que no si nos pedían la cadencia es verdad tenés razón tenés toda la razón del mundo si tenés razón no nos interesa la local no si tenés razón en uno bueno podrías en realidad vamos a ponerlo al revés que como están los paréntesis tengo muchos paréntesis este de allá este de aquí este cierra ahí así que este cierra eso no sé si me faltan un paréntesis el que está antes del colecto está mal me parece si no está de más ahí a ver mirá lo que vamos a hacer es vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá cómo cómo quedaría este número sin hacerle todo estos cálculos vamos a hacer este in lo sacamos float otro 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 ahí a ver caigo a ver tenemos el 0,8 nos tiró en el 80 el 0,85 nos tiró en el 80 el 1 nos tiró en el 100 el 0,40 en el 40 este que está en 0 se fue al 0 acá hay un solo caso del 100 que es medio raro el caso del 100 que debería quedar en el 90 sería un caso border que deberíamos tirarlo al 90 si somos estrictos pero bueno obviémoslo y hagamos un nuevo rango para el de 100 y listo y ahora que nos falta bastante poco nos falta ¿no? que nos falta poner el primer número como clave y hacer un reduce by key y sumarlo ya lo tenemos como clave son dos elementos está primero así que nos vino nos vino solo ¿qué te falta el formato entonces? ¿serio? no nos falta sumar exactamente el reduce by key nos falta el reduce by key clásico xy x más y x más y y el collect ¿no? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos para el rango del 80 tenemos dos para este rango especial del 100 tenemos uno para el de 41 para el de 0 1 y 51 o sea esto si que hiciésemos ponerlo más lindo digamos que acá ya tenemos esto digamos esto podríamos ponerlo más lindo en python digamos y cambiarle la clave y que este 80 y que este 80 sea 80 guión 90 por ciento ¿no? y este seo sea seo guión 10 por ciento ¿no? pero con by key con by key también sirve ¿no? claro es verdad con by key que nunca me acuerdo si es una acción a una transformación es una transformación no, no es una transformación siempre me equivoco ahí está bien bien es válido eso ¿no? quedó más simple está bueno cuando uno quiere solo contabilizar con el con by key pero ojo que es una acción entonces uno no puede encadenar ¿no? a veces uno quiere contabilizar y después tiene que hacer algo más en ese caso no me sirve el con by key en este caso era justo el resultado que ya creíamos ¿no? bien dudas consultas ¿cuándo es apropiado usar un join? ¿cuándo necesariamente necesitamos la data del otro RDD? ¿todas? o bueno partes sí digamos cuando no nos queda otra digamos cuando digamos tenemos información en el otro RDD y la necesitamos para para junto a la información que tenemos en el otro RDD digamos pero digamos acá cuando hicimos join hicimos cuando necesitamos la provincia o sea en un RDD tenemos la información de lo testeo pero tenemos por la calidad y nos pedí información por provincia y no nos queda otra que hacer el join y tener la información en la provincia para poder sumarizar por provincia si no es imposible digamos en esos casos y después en el ejercicio anterior teníamos el caso especial donde teníamos que solo necesitamos el nombre porque nos pedían enunciar el nombre de una y ahí no tiene sentido hacer un join para una ¿no? para una no voy a hacer un join para una localidad hago un filter con el IDS y listo ¿no? es más digamos ya lo que comentaba muchos hacían el join cuando tenía muchas localidades para tener el nombre de cada localidad ¿para qué? ¿no? ¿para qué si para qué voy a hacer un join con un montón de localidades con otro RDD para tener el nombre de un montón de localidades si solo me interesa una ¿no? una localidad ¿no? necesario o sea estas cosas que acá cuando tenemos registros no sé 20 registros 30 registros parece digamos algo que no tenga digamos ninguna importancia pero digamos lo que hay que pensar es cuando uno utiliza Spark lo está haciendo porque tiene datos muy muy grandes que no puede manejarlo con Panda o con alguna otra herramienta entonces digamos cualquiera de estas pequeñas decisiones que para un ser de datos chicos parecen irrelevantes para un ser de datos grandes es un tiempo tiempo de procesamiento ¿no? tiempo después de que van a tardar las consultas que estamos haciendo o sea pienso en torno en función de reducir datos o sea más chiquito a chico a chico a chico y al final lo opero algo así exactamente cuanto antes puedas quedarte con menos datos mejor por eso lo que primero vimos es que solo nos interesa a ustedes del primer trimestre bueno hacemos primero el filter ¿está bien? necesitamos no sé solo solo ciertas columnas bueno si voy a hacer un map para llevar la clave aprovecho y no dejo las columnas que no me interesan ¿no? ese tipo de cosas que que está bien hacer un map únicamente para reducir columnas y hay que pensarlo si vale la pena porque hacer un map es costoso entonces pero tengo que hacer un map porque necesito llevar el registro a que el ID sea un otro un campo en especial bueno las columnas que no voy a utilizar las saco aprovecho ese map y las saco ¿no? ¿se entiende? sí ok gracias no, de nada ¿más dudas? ¿consultas? o sea también para el TP ¿no? el TP cuanto antes se queden con menos datos mejor porque más más rápido van a poder hacer las consultas probar cosas probar algo digamos y les va a tardar menos y van a poder aprovechar mejor el tiempo ¿no? ¿alguna otra duda? bueno ya es un poco tarde creo que estaba un poco cansado acá les dejo el ejercicio del último recuperatorio del 4 y pasado bueno tiene el TP para entretenerse lo cierto es que este 4 meses tiene el TP para entretenerse pero bueno si alguno quiere ver cómo cómo se podría resolver y tratar de resolverlo y mandarme consultas bienvenido son los mismos datos que que los otros dos y bueno pide algunas cosas similares pero un poco distintas ¿no? dudas consultas estamos para el TP se va a usar lo que se vio en el último video lo de transformaciones entre particiones o eso es puro como para saberlo ¿cuál ¿cuál video? cuando haces cosas como BLOM MAP PARTITION REP PARTITION esas operaciones son cuando digamos estás corriendo realmente en varios servidores y lo que haces es tratar de balancear la carga que tengan tus servidores ¿no? en estos casos donde vas a estar corriendo en un solo servidor no 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 son muy relevantes ok y yo me quedé con una duda chiquita del último REP PARTITION en SOLT WITH PARTITION dependiendo de la cantidad de particiones lo divide en 1, 2, 3 o sea toma módulo y en el ejemplo usaste números enteros y la división módulo tiene sentido pero ¿qué pasa si la clave no son números sino strings ¿qué hace ahí? lo mismo vos tenés que tratar de entender cuántas claves tenés y tratar de digamos de separarlas lo más parejo posible digamos ¿no? usarás otra función para para calcular eso digamos ok yo también lo importante lo importante es balancear la carga entre tus servidores y que no pase lo que te puede llegar a pasar digamos en algún momento cuando estás procesando los datos que te queden particiones muy grandes y particiones muy chiquitas y que un servidor termine procesando un montón y otro servidor termina no haciendo casi nada y esas son las digamos las transformaciones que te da Spark para poder manejar eso a bajo nivel para poder digamos utilizar eso lo importante es el balanceo de carga lo más parejo posible entre los servidores entiendo ok gracias no hay nada si perdón lo voy a subir ahora cuando termino lo subo una consulta en el TP vi que en algún momento piden hacer grafos y eso ¿hay alguna como librería o paquete que tenemos que utilizar para eso? no sé si Sean sigue por acá a ver porque o no sé si van a subir algo porque entiendo que en todos los videos hasta ahora no vi nada de eso no yo justo es algo que quería consultar porque entiendo que la idea no es hacerlo digamos con MapReduce pero digamos sí existen o sea Spark tiene dos API de para manejo de grafos ¿no? pero no las damos la hemos dado a algunos cuatro meses anteriores donde teníamos más clases de Spark pero no no la estamos dando así que la idea es digamos que resuelvan lo que piden enunciados utilizando el API de RDD de Spark listo pero sí digamos podrían resolverlo utilizando alguna de estas dos APIs que posiblemente sea digamos muy muy simple resolverlo con esas APIs porque ya tengan digamos alguna alguna función que haga casi lo que pide un punto ¿no? que son específicas para manejo de grafos ¿no? porque o sea nosotros tendríamos que o sea trabajamos la información todo con las API de Spark y después el gráfico también es como que hay algo en Spark que nos permite graficar eso sí 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 seguro sí tienen palabra sí 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 dale gracias no nada ¿alguien más algo? quedamos 31 quedamos poquita bueno pónganse con el TP que no queda tanto y cualquier cosa consultas por Slack listo hasta luego yo no placer nos vemos